Hola mis queridos amigos de Youtube, sean bienvenidos al canal de Sabias, que si no te has suscrito te invito a que te suscribas y actives la campanita de las notificaciones para que Youtube te notifique cada vez que su un nuevo video en las últimas horas, es que se ha hecho viral una noticia que ha sido compartida por miles de usuarios. Madre eliminó redes de su hija, influencer para que priorice sus estudios. No quiero que haga bailecitos la progenitora notó que su hija compartía imágenes y videos en sus redes sociales mostrando comportamientos inusuales para una persona de su edad y tomó una drástica decisión. Una madre ha generado todo tipo de comentarios en internet tras desactivar las redes sociales de su menor hija, que se había convertido en toda una famosa influencer. El caso ocurrido en Brasil ha generado un fuerte debate a favor y en contra sobre la decisión que tomó la progenitora. Según contó Fernanda Rocha Caner, su hija de 14 años había logrado conseguir más de 2 millones de seguidores que la seguían fielmente en su cuenta de TikTok e Instagram, incluso hasta tenía decenas de clubs de fans. No obstante, la madre notó que su hija compartía imágenes o videos en sus redes sociales mostrando comportamientos inusuales para una persona de su edad, lo que la llevó a tomar una drástica decisión. Eliminar todas las cuentas de su menor hija de internet. Previo a ello, la mujer de Brasil decidió dejar un mensaje a los seguidores de su hija donde explica las razones que la llevaron a tomar la decisión, además indicó que todo el mundo de las redes sociales se trataba de una ilusión y era dañino para la adolescente. No quiero que crezca creyendo que es ese personaje. No quiero que promocione ropa de poliéster inflamable fabricada en China. No quiero que mi brillante hija se entregue a los bailes diarios como un babuino amaestrado. Me parece divertido, y mega insuficiente, sostuvo en Instagram antes eliminar por completo las redes de su hija. Además, se mostró en contra de los jóvenes influencer, pues considera que hacer bailes frente a una cámara no es suficiente para tener éxito en la vida. Nacemos con varios dones que nos hacen únicos, pero cuando copiamos el rebaño se diluyen en el proceso y acabamos siendo uno más del montón, añadió. Cabe resaltar que la madre reveló que su menor hija de 14 años se dedicará a sus estudios en Suiza y volverá a internet cuando tenga un contenido más interesante. Algunos usuarios han criticado a la progenitora tildándola de controladora o abusiva, mientras que otros respaldan su decisión con casi 100 mil me gusta. Chau! Chau!